Autoconvocados, excarcelados y personas desde el exilio se unen al clamor de ayuda para indígenas damnificados tras el paso del huracán Iota. La líder indígena Susana Marley describe qué necesidades presentan los habitantes del Caribe Norte. La costa caribe después de la afectación del huracán, los dos huracanes, el último más fuerte, la necesidad más urgente, el clamor del pueblo, es el medicamento, alimento y botas de hule porque el piecito pasa mojado y ahorita hay proliferación de enfermedades como el COVID, el dengue y la malaria. Los líderes de las comunidades llaman y me comunican, me informan, que le avisemos a los hermanos que estamos haciendo el esfuerzo humanitario aquí en la capital para clamar por ayuda. Ayuda nos dice mamá grande porque también tenemos que despejar el camino para que puedan entrar y tener acceso nosotros para aunque sea una libra de arroz. Por eso estamos haciendo el llamado al pueblo que quiera apoyar en alimentos, en medicamentos. Nosotros con mucho gusto hacemos llegar y vamos a ir en persona a entregar hasta la mano de las familias necesitadas. La cuenta bancaria del Banco Lafice número 117252864, eso es en dólar. Y en Córdoba tenemos el número de la cuenta Banco Lafice 130026746. El excarcelado político Pedro Gutiérrez se suma a este llamado humanitario. Nos sumamos a esta gran campaña humanitaria por nuestros hermanos en Costa Caribe y pidiendo a esos buenos corazones, nobles, sinceros, honestos, que puedan dar su donativo a la campaña que ha iniciado desde Estados Unidos, Mujeres en el Exilio, fueron las que nos invitaron a esto. Está en esta campaña humanitaria también el padre Edwin Román, Rolando Álvarez, don señor Silvio Báenz. El empresario conocido como don Lolo Blandino también dijo que la población debe apoyar a quienes más lo están necesitando. Unamos esfuerzo y que nos desprendamos un poco, que abramos nuestro corazón para nuestros hermanos de las costas Caribe Norte. Definitivamente a mí me agradó este grupo debido a que está en la iglesia, están las mujeres en el exilio. Esta mamá, mamá grande, mamá grande es la persona ideal porque tiene el contacto en las comunidades y es lo que a mí me gusta para los grupos donde estemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.